Chances, esta fue clara, un gol mal anulado. Estaba en la misma línea, Ali Mesa, de los juguetes más destacados que ha tenido partido. Esta repetición no dejó ahí. Cuando paguecea, Marcado, Marcado, estaba perfectamente habilitado Mesa. Ni siquiera en la misma línea, creo que estaba hasta detrás, respecto de la posición de la pelota. Pero, lo cierto es que pese a las equivocaciones que cometía el universitario, Oriente Petrolero, no podía terminar el gol. Esas posibilidades, que se generaba o que le posibilitaba al adversario. Y aquí decíamos, miren ustedes, Rosales había sido conectado un par de minutos antes. Tontamente comete esta falta. Y él sabe que este tipo de infracciones pueden derivar en una tarjeta amarilla. Esta fue la primera tarjeta amarilla. La segunda fue la que derivó en esta falta. Y decíamos con Ariel, miren si esto termina en gol. Bueno, terminó en gol. Así fue la cuestión. Era ese gol que en ese instante, con el rival, jugando con 10, le daba la posibilidad de ir a las penales a un universitario. Y el detalle es que Corzo estaba adelantado cuando partía el envío. Y aquí es el propio Corzo, quien pelea una pelota increíble con Mercado. Toca a Cedrassi Chávez. Defina el gol. Con ventaja numérica, con ventaja al resultado, con la locaría. No debería taparse un resultado. Sin embargo, a un universitario solo escapó. Ya hemos reiterado los méritos de Corzo. Yo digo que aquí, si esto se tomaba como falta, no estaba mal. Por cómo va a disputar la pelota abajo. Con fiereza, pero también con los tapones de su pieza adelante. Y acá va a venir la tontera de Duke. Había ingresado un par de minutos antes en el partido. Miren lo que hace adelante del árbitro. Es increíble. Lo que uno sí puede comprender es una reacción producto de un golpe anterior que recibe el atacante. Pero, aunque esté perdiendo, pese a la bronca. Con el árbitro de adelante, cometer semejante soncera es justamente, como se suele decir, obligarlo al juez a que lo termine expulsando. Irreprochable la decisión de Esteban Ostogich. Por supuesto, mostrarle la roja al atacante. De contra, prometía con extender su ventaja. El conjunto local estuvo cerca de conseguirlo en esta oportunidad. Después del enganche de Zurda. Y el remate de derecha, 18, de buen partido. Pero miren lo que va a pasar después. Desde el propio campo de Oriente Petrolero parte este envío. Se mueve de área, Paredes. El central que va a buscar, Trollio no lo podía creer. Estaba hablando con Palomino, dándole las indicaciones a punto de ingresar. En el minuto 40 del segundo tiempo, salta el defensor con dos rivales que van a marcarlo y el arquero que comete el error del partido. En un encuentro que ya había tenido otros errores. Bueno, este es Garrafal. El de Raúl Fernández, que se hace cargo después del encuentro y frente a su público, les mostraba, golpeándose el pecho, que él había sido el causante de esta eliminación por semejante error que motivó el tanto del descuento para Oriente Petrolero favorable y, por supuesto, ese gol del visitante que coloca al equipo boliviano para enfrentar a otro boliviano en la siguiente instancia, Jorge Birstermann, y deja afuera a Universitario de Perú, que sin haber jugado bien, había marcado tres goles y estuvo muy cerca de la clasificación. Bueno, mientras tanto, quiero contarles que...